Muy buenas tardes, voy a dar a conocer el resumen de datos estadísticos esta vez de todas las situaciones ocurridas durante el plan primero de mayo, vale decir entre el jueves 30 y ayer domingo 3. Esos son los datos globales de las medidas adoptadas durante estos días. En cuanto a toque de queda, los detenidos totales fueron 279 personas. En Talca 73, en Curicó 88, en Linares 86, en Cauquenes 13 y en Constitución 19. Se realizaron en total 385 controles de toque de queda. Y de todos los detenidos, pasaron a control de detención en estos cuatro días 26 personas. En cuanto a salvoconductos, fueron solicitados en todos estos días 2.773 salvoconductos. En cuanto a los puntos preventivos de salud, los datos son los siguientes. En Quinta, vehículos fueron controlados 11.392 y personas 16.915. En el Peral, se controlaron 1.531 vehículos y 3.131 personas. En Gualañé, 4.258 vehículos y 6.771 personas. En Talquita, 7.808 vehículos y 20.962 personas. En La Posada, 4.499 vehículos y 8.749 personas. En Pellugue, 1.899 vehículos y 3.281 personas. En Molina, 831 vehículos y 1.630 personas. En Díguas, 622 vehículos y 2.103 personas. En Bajo Perkin, 3.523 vehículos y 5.606 personas. En Tres Arcos, 1.667 vehículos y 3.603 personas. Finalmente, en La Esperanza, 578 vehículos y 1.715 personas. El total de vehículos controlados en estos cuatro días fueron 38.608. Y el total de personas controladas fueron 74.466. El total de vehículos devueltos en estos cuatro días fueron 816. Y el total de personas devueltas fueron 1.575. Hago la salvedad de que estos datos son los datos de los puntos de control preventivo de nivel regional organizados por la Jefatura de la Defensa. En el Paso Pehuenche hubo seis movimientos y a la fecha tenemos 578. Respecto de algunas conclusiones de los datos. Del total de vehículos controlados, vale decir, de los 38.608, el 44% de los controles se realizó el día jueves 30, el primer día. Del total de vehículos, los 38.608, y de personas 74.466, el 2% fue devuelto. En cuanto a toque y queda, del total de personas controladas, el 77.9 fue detenido. Y del total de detenidos, el 9.3 pasó a control de detención. Fundamentalmente, en cuanto a toque y queda, hubo un aumento de detenidos y hubo un gran aumento de circulación de personas sin salvoconducto. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!